¡Suscríbete al canal! Que me había pedido anteriormente que hablar acerca de la guerra de gremios y de las posibles estrategias que se pueden aplicar ahí. Bueno, antes que nada quiero aclarar algo amigo José González. La guerra de gremios es una modalidad que solamente puedes acceder siempre y cuando tú seas un campeón. Y como tú llegas a ser un campeón, pues el líder de gremio, o a su vez los generales también pueden hacerlo, te deben otorgar un sello de campeón, que naturalmente estos sellos te lo van a proporcionar. Por ejemplo, aquí como yo soy general, puedo asignar sellos. Puedo quitar y asignar sellos. Y asignar también puedo. Porque soy un general. Solamente los generales y el líder pueden hacer esto. Con relación número uno es que necesitan un sello de campeón. Y esto solamente lo pueden hacer ellos. Ahora, si tú eres un campeón, pues tienes que considerar que tú tienes una responsabilidad. Sí, una responsabilidad. Si tú te quieres ser un campeón, es tu deber como campeón asistir a las 5 guerras. Porque cada ataque es muy necesario en la guerra de gremios. Que en este caso, ya en la Liga de Oro, van a tener un total de 40 ataques. Y un total de 20 campeones. Mientras que en el caso de la Liga de Plata y Bronce, solamente tendrán 30 ataques. Y 15 campeones en total. Son 5 campeones menos. Y 10 ataques menos. Cada campeón tiene 2 ataques para hacer en el combate. En la Liga de Gremios, cada campeón tiene 2 ataques. Que pueden ser los 2 con titanes, los 2 con héroes, 1 y 1. O a su vez, pues pueden hacer cualquier limpieza o alguna cosa. Ahora, ¿cuáles son las condiciones o las... Bueno, no condiciones. ¿Cuáles serían las estrategias posibles aquí en la Liga de Gremios? Pues esto es rotundamente de los líderes y generales del gremio. Y si es que son un gremio unido, pues ya vendría a ser de todos los miembros, en este caso los campeones. Bueno, ¿cuál vendría a ser una posible estrategia? Que por lo general utilizan los líderes y los generales. Después la estrategia es ir tomando edificio por edificio y evaluando la posibilidad de capturar uno u otro. Por ejemplo, en el caso de nuestro gremio, nosotros lo que primero realizamos es atacar las fortalezas que proporcionan mayor cantidad de puntaje. Obviamente que por ahí hay algunas otras excepciones que ya se ponen en consideración. Pero atacamos primero las fortalezas que toman mayor puntaje. Que vendría a ser el puente, la forja, el bastión de fuego, las puertas de la naturaleza, el bastión de hielo, el manantial elemental y la ciudadela. La ciudadela es la parte más difícil de capturar porque por lo general, aquí suelen poner a los héroes más fuertes, a los campeones más fuertes en héroes. Para que la ciudadela, como pueden observar, sea bastante protegida porque esta es la que da mayor cantidad de puntos. En el caso de las ligas de oro, pues la cantidad máxima de puntos son 1400, mientras que en la liga de plata sería 1200. 1200, ya, 1200, sí. Otra consideración también es que en la estrategia siempre va a influir la cantidad de diversidad de héroes que tenga. Es decir, si es que en tu gremio no hay mucha diversidad de héroes, pues tendrán menos posibilidades de luchar aquí. Por ejemplo, si tu gremio la mayoría de los campeones tienen equipos mágicos y se enfrentan a un gremio donde la mayoría tienen equipos físicos con Isaac, por ejemplo, aquí tiene Isaac, Isaac, por acá no tiene Isaac, acá hay otro Isaac, otro Isaac, otro Isaac, otro Isaac. Mira, aquí tienen bastantes Isaacs, así que aquí vendría a ser muy complicado si es que tu gremio la mayor parte de los campeones son equipos mágicos. No van a poder hacer muchos puntos. Entonces, si es que ustedes ya saben que sus equipos mágicos no van a hacer una gran cantidad de puntos porque la mayoría de los héroes, de los enemigos tienen a Isaac, por consecuencia ustedes tienen que ser estratégicos y tomar las fortificaciones que sí puedan hacer daño. Y pues esta vendría a ser la de los titanes, que porque sean fuertes los titanes no quiere decir que nunca los van a vencer. No, porque ya saben que si es que ustedes, en el caso de los titanes, ya eliminan a uno, por ejemplo, aquí hay tres titanes de agua, este es un equipo de agua. Si ya eliminamos a uno que puede ser Nova, Sigur o Hyperion, si ya eliminamos a uno por consecuencia ya no tendrá tótem para el siguiente combate y es un poco más accesible de vencer, pero obviamente te van a quedar cargados y aún hay riesgo de perder. Pero es más accesible de vencer sin tótem, ¿no? Lo mismo sucede acá, si ya eliminas, en este caso a dos, si eliminas a dos de agua ya pierde el tótem. Si eliminan a dos acá de agua pierde el tótem y acá si elimina a uno de los de fuego ya pierde el tótem. El tótem funciona siempre y cuando hayan tres titanes del elemento, ahí se puede activar. Si ya eliminan a uno de ellos y ya no hay tres, pues ya tienen más accesibilidad de rematar. Ya, ahora me es difícil, amigo José González, especificarte una estrategia para tu gremio. Porque eso ya depende, como te digo, ya depende directamente del líder y de los generales de cómo quieren llevar la estrategia de la guerra. Porque también, como te digo, depende mucho de a qué tipo de gremios te van a enfrentar. Si es un gremio con mayor cantidad de equipos físicos, si es un gremio con mayor cantidad de equipos mágicos. Si es un gremio que es bastante fuerte en titanes, pues, ¿qué harían ustedes? Pues, ¿qué harían ustedes? Pues, abrirían el paso a los edificios para capturar con héroes. Si es que su fortaleza de gremio es héroes, entonces ustedes ataquen con héroes. Si sus fortalezas son titanes, pues, ataquen con titanes. Si es que no vean que no hay posibilidades de tomar alguna posición porque hay un equipo demasiado fuerte y que a lo mejor no tenga ningún campeón que sea capaz de siquiera hacerle daño. Entonces, desistan de ese edificio. Desistan. Siempre en la guerra de gremios hay que tratar de buscar o adquirir la mayor cantidad de puntaje posible. Para que al final de la semana, en las ligas, hay una clasificación por puntaje, ¿no? Y la recompensa que te van a dar es dependiente del puesto de cantidad de los puntos. Como pueden ver aquí, en el caso de la Liga de Oro que estamos nosotros, mientras mayor sea el puesto, es decir, puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras más alto esté, pues, más cantidad de medallas de oro se van a obtener. Bueno, trofeos de oro de la guerra de gremios. En el caso de la Liga de Plata, pues, así mismo. Si es que más puesto, mientras más elevado consigan llegar, más trofeos conseguirán al final de la semana. Esto es semanal. Es una clasificación semanal. Así que ustedes no se concentren en siempre ganar. No, no, amigos. La guerra de gremios no es siempre ganar. La guerra de gremios es ganar la mayor cantidad de puntaje y no es necesario que sí o sí siempre ganen todos los combates. Es comprensible porque no siempre van a ganar con las situaciones que les menciono. Que es un equipo que tiene bastantes equipos físicos, tiene titanes con tótems absolutos. Entonces, ustedes no van a ganar por más que quieran. Pero no se frustren por eso. Hay que siempre mantener... Una parte fundamental en la guerra de gremios es siempre mantener la moral alta. Porque si ustedes desisten y se bajan la moral, pues, por consecuencia, también los ataques van a ser bastante alterados. Puede ser que por ahí alguien, porque está frustrado, mejor le vence a alguien en el combate. Y porque se frustra y le coge venganza, le llega a peorar el mismo sin acatar órdenes. Ojo, amigos. Las órdenes de los generales y del líder son importantísimas. Les recomiendo que ustedes no ataque mientras no reciban una orden. Ojo, que esto solamente aplica para los campeones. Si ustedes no reciben una orden, por favor, amigos, no ataque. Porque cada gremio se maneja con una estrategia distinta. Puede ser que por ahí haya un gremio que haga sus ataques libres y cada campeón ataque por su cuenta y haga lo que quiera. Pero si es que les dan esa situación, si es que suele suceder eso en tu gremio. Si tu gremio es así, que atacan libre y cada uno va por su cuenta. Pues, no puedo tampoco yo obligar a tu líder a cambiar de estrategia. Porque ya depende de la comunidad de tu gremio. Si es que en todo caso no están de acuerdo como están llevando la guerra. Pues, hagan un censo. Es decir, una reunión entre todos los miembros. Especialmente entre los campeones. Y pónganse de acuerdo para conseguir la mayor cantidad de puntos. Porque les va a beneficiar a todos. Les va a beneficiar a todos. Especialmente a los campeones. Porque los campeones son quienes adquieren más trofeos que el resto de los 10 miembros. En el caso de la Liga de Plata. Bueno, en el caso del gremio. Porque, no, sí. En el caso de la Liga de Plata serían 15 campeones. Y en el caso de la de oro serían 20 campeones. Así que los campeones reciben más trofeos. Aquí mismo puedes observar que para los campeones, en el caso de la Liga de Plata. Consiguen 40 trofeos por victoria. Mientras que los demás participantes. Es decir, los que no son campeones. Recibirían la mitad, que es 20. Pero en el caso de perder la Liga de Plata. Todos reciben lo mismo. Y por un empate igual. Todos reciben lo mismo. Únicamente por victorias sacan más trofeos. Pero eso les menciono. La Liga de Gremio siempre trata de hacer la mayor cantidad de puntos posibles. La mayor cantidad de puntos posibles. Y si es que su líder. Sus generales. Hacen Liga libre. Es decir, cada quien va por su cuenta. Pues ataca con criterio. Es decir, si tú tienes un equipo mágico. No vas a atacar a este equipo. Por ejemplo, que ya vencí. A este equipo que es con Isaac. No vas a atacarlo. Porque no vas a vencerlo. Si ustedes analizaron ya mis vídeos de los counters. Ustedes ya tendrán en claro cuál es tu debilidad. Si tu equipo es mágico. Por favor, no ataques a un equipo con Isaac. Es muy riesgoso. No digo que no puedes llegar a vencerlo. Se puede. Pero hay estrategias que son demasiado riesgosas. Es muy riesgosas para alguien que no tiene la suficiente experiencia con esa estrategia. Así que no se arriesguen. Siempre ataquen con criterio. Siempre evalúen al enemigo. Si tiene un equipo Jasmine. Pues no podrán atacar aquí. Porque aquí hay un Ereos. Acá también hay otro Ereos. No podemos atacar acá con Jasmine. Así que sean. Sean inteligentes amigos. Y analicen a qué equipos de héroes podrían llegar a eliminar. Y asimismo lo mismo con los titanes. Si son ustedes equipo Tierra. Pues por lógica. Llamémoslo así. Tendrían que atacar a los equipos de agua. No a los de fuego. Porque si ataca uno de fuego. Pues ya saben lo que va a suceder. Les va a vencer súper rápido. Por desventaja elemental. Ojo que también hay algunas estrategias para luchar contra tu elemento desventaja. Las hay pero son riesgosas que no recomiendo hacerlo. Si es que no estás seguro y no las has puesto en práctica. Ahora. ¿Cuáles son las estrategias para aplicar en los combates contra los enemigos? Pues amigos. Amigo José. Todos los vídeos que subo del equipo Keira. El equipo Dante. El equipo Jasmine. El equipo Gemelos. Todos los vídeos que ya he subido amigo. Ahí mismo hablo de la estrategia posible que tú puedes aplicar. En la lleva de gremios. Las estrategias que puedes considerar siempre. Así mismo. Ahí ven. Si que tú también ves los vídeos de los counters completos. Todos. Tú ya tendrás una idea de cómo podrías hacerle frente a un equipo. Si tú tienes en claro cuáles son los counters de cada situación. Pues tú ya puedes hacer armar una estrategia. Por ejemplo. Aquí hay una aurora. Y si ustedes vienen mis vídeos de los counters. ¿Cuál es un counter de aurora? Pues puede ser King Mao. Puede ser Iris. Puede ser Isaac. Para que el silencio y ese aurora no pueda atacar. Puede ser Satori. Si es que aurora lleva a Caín. Entonces. Si ustedes ya tienen en cuenta claro esto. Entonces ustedes van a necesitar uno de ellos. Que en este caso por ejemplo usaría Isaac. Isaac le haría counter a aurora. En el caso de Celeste. Celeste también ya les indiqué. Bueno. Todavía no subo el vídeo de los magos. Está en proceso. Pero en el vídeo ustedes también van a observar. Cuál es el posible counter de Celeste. Cuáles son los posibles counters de Celeste. Que me parece que están por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Celeste? Celeste más abajo. Está Celeste más abajo. Más abajo. Aquí está. Por aquí está. Por aquí. Aquí. Posibles counters es Isaac. Entonces Isaac. Ya con Isaac. Le harías counter a aurora. Y a Celeste a la vez. A las dos. Así que. Una buena opción aquí. Es utilizar a un Isaac. Isaac. Le hace counter a cualquier mago. Entonces tú no puedes utilizar magos. Asimismo. Aurora y Celeste. ¿De quién son counter? Pues son counter de Jasmine. Si tú vas al equipo. Al de Guerreros. Al de Guerreros. Si vas al vídeo de los counters de Guerreros. Ahí podrás observar todos los counters de Jasmine. Que aquí está Aurora. Aquí está Aurora. Y como counter pasiva. También está Celeste. Así que es mala idea atacar con Jasmine aquí. Entonces. Aquí no podrías hacer. Es riesgoso que ataques con Jasmine. Por la evasión de Aurora. Y esas cosas. Entonces. Si tú ves los vídeos. Amigo José. Y los ves completos. Completos. Ojo. Tú te puedes enterar de. Qué posible estrategia puedes utilizar. Entonces. Ya sabemos que no podemos atacar con Jasmine aquí. Es muy bueno atacar aquí con un Isaac. Sería muy bueno atacar aquí con Isaac. Para que. Haga counter a Celeste. Y a Aurora. Un posible counter de. De. De Isaac. ¿Quién es? Pues es Keira. Porque Keira le hace daño físico. Y Isaac no existe tanto daño físico. Un posible counter de Sebastián. Pues. Todavía no lo he indicado en los vídeos. Pero uno de ellos. Podría ser un Helios. Para que le elimine con sus propios críticos. Que en este caso. Isaac le vendrá a proteger algo. Algo. Pero. Pero. Si juegan bien. Y si ustedes tienen Isaac en su equipo. Si es que le silencian al otro Isaac. Pues. Pueden ganar. Entonces. Una vez que ustedes ya tienen en cuenta eso. Ustedes ya pueden sacarse su estrategia. Y ver cuál es el mejor equipo para atacar a ese. Que. Una vez que yo ya analicé esto. Saqué la conclusión de que el mejor equipo que podía darle a ese. Era Lady Jenny. Y por eso está aquí. Aquí Isaac le hizo counter a Aurora y a Celeste. Keira le hizo counter a Isaac y a Sebastián. Que también no está muy resistente. Antvary también le protegió bastante. Para que no le alcance. En este caso Celeste a Keira. No le pega a Keira. Sino que le pega a Antvary. O sea. Le está tanqueando. Y así mismo también. Celeste también le curaba a Keira y a Antvary. Y también ponía llama maldita. Para que no se puedan curar ni nada de esas cosas. Entonces eso amigo José. Hace José González. En caso de captura de edificios. Ya sabes. Siempre capturen las que den mayor cantidad de puntaje. Primero. Que vendría a ser el puente. La forja. Bastión de fuego. Los bastiones. Las puertas del manantial. Y la ciudadela. Al final ustedes podrían dejar esto. O evalúenlos. Si ustedes ven que no van a poder con ciudadela. Si hay demasiados equipos fuertes. No van a hacer nada. Entonces capturen primero los bastiones. Lo de titanes. Siempre capturen primero lo de titanes. Que es un poco más seguro que los de héroes. Porque como ya les mencioné. Lo del tótem. Si ya elimina a un titán. Ya no tendría tótem. Y es un poco más accesible. Capturar esa posición. Entonces primero enfoquesen en capturar lo de titanes. Y después evalúan lo de los héroes. Porque si es que ustedes dejan cargado. A un equipo de héroes. Es posible que les pueda llegar a eliminar. Mucho más fácil que un equipo de titanes. Y a continuación amigo. Te dejo una gran extensión. Me parece que se me fue como media hora. O 40 minutos. En recopilación de todas las estrategias diferentes. Que aplico en la guerra de gremios. Con diferentes equipos. Con el equipo de Bucky. De Richard. De Juanjo. Con mi equipo. Con el de Lady Jenny también. Espero que te agrade mucho esta recopilación. Y a ustedes también amigos que están observando. Espero que les agrade. Y así ustedes pueden ver como yo aplico las estrategias. De las cuales yo les hablo en los videos. Lo aplico en lo práctico. En la guerra. Así que no es que yo les digo. No es que las estrategias que yo les menciono en los videos. No es para que ustedes piensen que no funciona. Es que si funcionan amigos. Si funcionan. Si funcionan las estrategias. Si es que ustedes conocen bien. Cuáles son sus desventajas. Cuáles son sus ventajas frente a uno u otro equipo. Cuáles son sus counters. Cuáles no son sus counters. Qué posibles asistencias podrían usar para cada situación. Y cómo pueden utilizar cada mascota para cada situación. Ya que también lo hago en esta recopilación. Utilizo de la mejor forma la mascota. La mascota también es una parte importantísima del combate contra los héroes. Si ustedes las saben utilizar bien. Les va a ir de lujo en el combate. Que también lo van a ver a continuación. Tienen que ser analíticos. Y ver cuál es la mejor mascota para cada una de las situaciones. Y por eso también les recomiendo que vean los videos de cómo usar las mascotas. Cómo usar a Axel. Cómo usar a Oliver. Cómo usar a Fenris. Que son los tres que he lanzado de momento. Y seguiré lanzando los demás. No se preocupen. Así que amigos. Ya saben. Las estrategias de captura de edificios. Ya les dije. Así mismo. De ataques. Pues ya va a depender de tu gremio. No puedo tampoco decirte una específica. Porque cada gremio se maneja de forma diferente. Y no está bien querer imponer una estrategia aquí. No está bien. Porque ya cada gremio tiene. Esto es como la política. Es como algo religioso. Llámenlo así. No puedes imponer a alguien. Dejar de creer en eso. Y de la noche a la mañana. Entonces. Si él tiene esa creencia. Tú la dejas ahí. Y él. Si es que. Es decir. Si es que este gremio. Si tu gremio tiene esa ideología. Tú no puedes obligar a tu gremio. A cambiar de pensar. No puedes. Porque ya. Así es el gremio. Así es el líder. Y así son los generales. Así que no puedes venir a decir. Miren. Esto se va a hacer y ya. No. No es así. Hay que conversarlo poco a poco. Llegar a acuerdos. Conversar con tranquilidad. Y para. Tratar de mejorar las estrategias. Eso es un consejo gotundo. Que les da el cucaracho amigos. No. Nunca. Nunca. Nadie. Como dice el dicho. Nadie está obligado a hacer nada. Cada uno toma sus propias decisiones. Lo mismo sucede acá. En el Hero Wars. Si el gremio quiere manejarse con esa forma de ataque en la guerra. O se maneja con una ideología de repartición de regalos de esta forma y así. ¿Quién soy yo para obligarle a tu gremio a cambiar de ideología? Yo no soy. Yo no soy el responsable de hacer eso. Depende de ustedes amigos. Conversen con tranquilidad con sus aliados del gremio. Llévense bien. Que es lo que siempre les digo en los vídeos. Que el gremio es el pilar de todo. Es el pilar de todo. Si ustedes se llevan bien con sus amigos del gremio. Con sus compañeros. Créanme que todo va a mejorar. Van a mejorar las aventuras. Van a mejorar en Asgard. Porque si se ponen de acuerdo en Asgard. También de quien ataca primero. Primero los débiles. Luego los intermedios y los fuertes. Pueden que todos consigan hacer sus 5 millones de daño. Como mínimo. O si es que pueden. Los 10 millones. Así que también en la griega de gremios. Influye mucho la moral del gremio. Si es que ustedes son un gremio bastante que me importista. Y que cada quien va por su lado. Pues a lo mejor no podrían llegar a vencer a otros gremios más fuertes que ustedes. Que en el caso nuestro. Ha sucedido algunas situaciones. Donde hemos llegado a vencer gremios que anteriormente nos vencían. Pero eso fue porque nos fuimos fortaleciendo. Nos fuimos fortaleciendo. Nos pusimos de acuerdo para ver cómo atacar. Qué atacar primero. Pero que no en este caso en el día de hoy nos pusimos de acuerdo. Para atacar solamente lo de afuera y no la ciudadela. Porque como pueden ver está bastante complicada la ciudadela. No es que no podamos capturarla. Si podemos capturarla. Sin embargo hay el riesgo de tener algunos fallos aquí. Y ya saben que cada fallo cuenta aquí en el combate. En la griega de gremios. Así que amigos eso nada más. Espero que disfruten la recopilación de vídeos. Ya saben les aconsejo mucho que vean mis vídeos. Porque ahí yo les enseño cómo jugar bien en manual. Igual que eso les aumenta las probabilidades de éxito. No les asegura el combate. Ya saben que todo esto es probabilidad. Todo es probabilidad. Porque depende. Y como ya lo mencioné en anteriores vídeos. Depende de la elevación. De los críticos. De la mascota. De las asistencias. Hay muchos factores que juegan en el combate contra héroes. Y lo mismo en titanes. Aquí va a influir a quién se va a llevar Eden. Si es que Novak alcanza a cargarse. Si es que tu Sigur. En el caso de titanes de agua. Alcanza a levantar el escudo. Si es que tu Moloch. En el caso de los titanes de fuego. Alcanza a golpear con su puño. Y en el caso de Angus. Si es que resiste lo suficiente. Para que el tótem de agua se quede enfrente. Y no le pegue a tus titanes de atrás. Porque si tu Angus no es muy resistente. Y el tótem del equipo de agua se activa. Cuando ya se acerca un poco más a tu equipo. Por consecuencia el tótem ya le va a pegar. A dos más de tus titanes. Y no solamente a Angus. Mientras Angus siga vivo. Por ejemplo en el caso de enfrentar. De los de tierra contra los de agua. Si Angus se mantiene vivo. El tótem solo le va a pegar a él. Hasta que muera. Si es que se activa. Entonces eso. Esos son factores que influyen en el combate. Ahora sí. Ya basta de tanta palabrería. Y disfruten la web de compilación amigos. Espero que sea de su agrado. Ahora vamos a utilizar titanes en la guerra de gremios. Que como te digo bien amigo José. Ya que tu me pediste sobre el video. En la guerra de gremios siempre tienes que analizar. Bien las estrategias. Si es que viste el video. De la mejor forma de utilizar los titanes de tiega. No tendrás. Si es que eres tiega. No tendrás inconveniente. Con las batallas. Como pueden ver aquí. Aquí vamos a ir con Baki. Y vamos a utilizar sus titanes. Que ya saben cuál es la estrategia. Para los titanes de tiega. Que es activar el tótem. Para interrumpir el aturdimiento de Nova. Más no para Araji. Sino más para el aturdimiento de Nova. Porque hay la posibilidad de que Araji rompa el escudo. Antes de que el aturdimiento de Nova llegue. Así que aquí estamos atacando con Baki. Y activo a Angus. Que ya estaba cargado. Esperen. Déjenme poner el volumen. En este caso. En este caso. Hay que jugarlo en manual. Siempre recomiendo en manual las situaciones de la guerra. En este caso. Araji está cargado. ¿Verdad? Pero no hay que lanzarlo. Porque sería desperdiciar su habilidad. Porque está activo el escudo de Sigurd. Así que no lo pueden activar. O sea. No les recomiendo que lo activen. Porque sería desperdiciar su habilidad. Y el no. Ojo que el no se carga. Mientras está activa su habilidad. Así que no es excusa que me digan que después se vuelva a cargar. No. Mientras el está activo. No lanzará su gallo. Así que esperamos. Esperamos. Aquí por ejemplo. No vaya a lanzar el aturdimiento. Entonces ahí sí activo el tótem. Aquí. El escudo de Sigurd ya se acabó. Ahora sí. Procedo a atacar a los otros. Miren. Le están quemando a Eden. Y con esto ya tendríamos concluido el combate. Miren. Solo murió el tanque. Y no es tanto. Y verán que el tío Baki no es que tenga tantas estrellas en el tótem. Él solo tiene dos estrellas. Así que no es que. Incluso miren el tótem de acá tiene tres estrellas ese agua. Él solo tiene dos. Así que no es excusa del tótem. Porque. Porque en este caso podría tener un poquito más de poder los titanes y eso. Pero las estrellas del tótem son menores. Así que también depende bastante el poder de los titanes. No solamente del tótem. Bueno. Vamos con el siguiente combate a sí mismo. Ya les recomiendo. Siempre te recomiendo José que lo hagas en manual. Si es que eres titanes de tierra. Esta es la estrategia. Si es que eres titanes de fuego. Ya sabes. Y están. Están todos los vídeos de cómo utilizarlos mejor. Y esos vídeos te sirven para las guerras. Te sirven. Todo lo que detallo ahí te sirve para aplicarlo en la guerra. Para que así tú aumentes tus oportunidades de supervivencia. Está activo el escudo de Sigurd. Así que no hay que activar Araji. Si es que tú luchas con los tres super titanes. No actives Araji mientras esté activo el escudo de Sigurd. Aquí por ejemplo ya se va a terminar. Ya se acabó. En este caso. En este caso Nova fue llevada por Edén. Así que aquí sí podrías utilizar. Activar el tótem. Cuando Araji active su llama. O en este caso ya está activa. Podrías hacerlo. En este caso lo voy a hacer así. Y se terminó eliminando Araji a sí mismo. Pero verán que en este caso. Nova si va a aturdir a los super titanes. Cosa que es peligrosísimo eso. Porque pierdes mucho tiempo. Ya saben que con cada ataque. Los super titanes se cargan. Todos los titanes mejor dicho. Se cargan 20% de su energía. En este caso ya está ganado el combate. Aquí nomás le devuelve el daño a Imperión. Y se morirán. Ya. Así que ahí tienes una prueba con titanes de tiega en la guerra. Y ahora te demostraré. Les demostraré. Con la estrategia de los titanes de fuego. Que también está el video disponible en el canal. Puedes verlo. Es extenso. Pero puedes verlo también. En este caso. Nuestro querido amigo Juanco. Solo tiene una marca. Estamos en la cuenta de Juanco. Y así mismo les demostraré. Que en manual. Se mejoran mucho las probabilidades de éxito. En el combate. En este caso. Ya saben que la estrategia de los titanes de fuego. Es activar el totem. Para cuando se active el de tiega. Para así debilitarlo. Y que tus titanes de fuego. No reciban el daño del totem. Recuerden que los titanes de fuego. Se caracterizan por ser. Muy peligrosos en daño. En este caso. Si es que ustedes tienen lo suficientemente fuerte a Moloch. Pueden utilizarlo para aturdir a los de atrás. Después de morir Angus. El tanque rival. Si es que se enfrenta a titanes de fuego. Pero si no es lo suficientemente fuerte. Pues utilicenlo para eliminar el tanque. O por defecto. Para debilitar el totem. Como ustedes mejor lo evalúen. En este caso. Yo dejaré que Moloch se acerque a los de segunda línea. Para aturdirlas. Que en este caso. Lo alcanzó con las justas. Lo alcanzó. Aquí se activó el totem. Y nosotros inmediatamente. Activamos el de fuego. En este caso. Como estamos jugando manual. A Vulcan. No lo activaré hasta que se rompa el totem. Ojo ahí. Mucho cuidado con eso. Esperen. Esperen que se rompa el totem. Porque yo como ya les indiqué. En uno de los vídeos. Mientras el totem esté activo. Mientras el totem esté. Este activo. Absorberá cualquier daño. Por menos salud que tenga. Mientras esté activa la vaga. Ese daño se verá desaparecido. Como les indiqué en el vídeo. De los titanes de tierra. Así que ahí tienes una prueba. De utilizando a los titanes de fuego. En la guerra de gremio. Ya saben. Los vídeos que les enseño. De los titanes. Les enseñan para. Pulir sus habilidades. Al momento de luchar. En manual. Aquí en la guerra. Aquí tenemos una demostración. De los de fuego. Listo. Aquí vamos a demostrar. La estrategia. De los titanes de agua. Para la guerra de gremios. Amigo. Amigos y amigas. Ya saben. Que todos los vídeos. Les va a servir. Para aplicarlo. Aquí en la guerra de gremios. Así que ustedes ven. Todos los vídeos. Créanme. Que les va a ir súper bien. En el caso de los titanes de agua. Miren. Que el caso de nuestro amigo. Jacksus. Tiene 100 mil. 102 mil. Menos de poder. Que el rival. Así que. Podría decirse que. Hay posibilidades. De que le gane. En sí. Hay posibilidades. Pero. Recuerden la estrategia. De los titanes de agua. Que. Una de ellas. Es intergumpiendo a Eden. Con Nova. Pero en este caso. No va a ser posible. Porque cuando está Ignis. En el equipo. Al final. El aturdimiento. Solamente le va a llegar a él. Y ya no. También a Eden. Esa habilidad. Esa. Estrategia de aturdimiento. A los titanes. Es cuando tienen los tres supers. Pero en este caso. No lo tiene. Tiene a Ignis. Así que. En este caso. La estrategia. De. De agua. Que se aplicaría aquí. Es de cargar el tótem. Hasta el 150%. Aproximadamente. Y acercarse. Lo más que se puedan. Al enemigo. Y. Asimismo. Hay posibilidades. De vencer. Porque por este ejemplo. Ustedes me dirán. ¿Por qué no utilizar aquí a Eden? Porque en este caso. Eden está más fuerte. Que el Araji de Jaxus. Es por el motivo. De velocidad de ataque. Se puede aprovechar. La habilidad de Araji. Para acelerar. El ataque. De los. Titanes de agua. Para que así. Moloch. No tenga. No tenga. El. Tiempo. Para atacarle. Y muera más rápido. Y en este caso. Hay que esperar. Si es que se puede. Y sus titanes de agua. Son lo suficientemente fuertes. Como para resistir. El tótem de fuego. Hay que esperar. Que ellos se acerquen. Que en este caso. Angus. Se acerque a Vulcan. Para ahí sí. Ya activar el tótem. Y así le pegue a Vulcan. A Araji. Y si es posible. También a Eden. Vamos allá. Aquí por ejemplo. Ya van a luchar. A Sigurd. Siempre activen. Cuando ya se cargue. A Sigurd. Sí que. Hay que. Activarlo. Cuando apenas se cargue. Porque. Ya saben que. Que si es que Vulcan. Le da el aturdimiento. Miren que incluso. No. No alcanzó a llegar. Se murió. Por la velocidad. De ataque aumentada. De Araji. Porque si es que estaba con Eden. Él sí daba el golpe. Ahora. El tótem. Va a golpear. A los titanes de agua. Pero los titanes de Yaksu. Son lo suficientemente resistentes. Para. Resistir este ataque. Que en este caso. Se llevó. Se va a llevar. Ahora este. Eden se llevó. A Imperión. Aquí Vulcan. Le pegará al escudo de Sigurd. Y como pueden ver. Ellos ya están cerca. Así que aquí ya podemos. Activar el tótem. Tiene 161%. Y como pueden ver. Le está pegando también. A Imperión el tótem. Y con esto. Ya lo eliminamos. En este caso. Me parece que va a morir. Va a morir. A Mayri. Sí. Bueno. De hecho. Todos. Vienen que hacen mucho daño. Pero. El tótem. Lo tenemos como respaldo. Así que. No. No. Sucede nada. Tranquilos. ¿Listo? En este caso. Fue una gran desventaja. Que se llevara. A Imperión. Créeme. Que Imperión. Aquí es. Una pieza importantísima. En el equipo de Iaxus. Que como vieron. Ganó con las justas. Pero. No pierdan la calma. Eso les digo. No pierdan la calma. Siempre mantengas. En concentrados. Que. De verdad. Pensé que solamente. Iría a morir. Mayri. Pero en realidad. Le pegó a todos. Y murieron todos. Pero ustedes. Si mantienen la calma. Si es que no se desesperan. Pueden lograrlo. Así que. Está listo. Y miren. Que tenía mucho menos poder. Es comprensible. Porque incluso. Creo que. Hasta el enemigo. Tiene más. Estrellas. El tótem de fuego. De este amigo. Miren. Tiene 5 estrellas. 5 estrellas de fuego. Mientras que. Iaxus. Solo tiene 4. Asimismo. Los. Poderes del titán. Del enemigo. Son mayores. Así que. Por ese motivo. Es comprensible. Que casi perdiera. E incluso. Su araji. Está bastante débil. Como pueden ver. Y ahí está. La demostración. De los titanes. De agua. Acá. Vamos. Vamos a utilizar. Titanes de agua. Contra otros titanes de agua. Para la guerra de gremios. Cosa que. También se puede. Es posible. No es que necesariamente. Tiene que ser. Del elemento contrario. Para poder vencer. Es salir victorioso. En este caso. Vamos a utilizar. Akadi. Como sucedió anteriormente. Con Yaxus. Ya saben. Cuál es la estrategia. En el caso de luchar. Contra los titanes de agua. Que miren. Que aquí. Si hay. Los 3 super titanes. Si están. Así que aquí. Si podrían aplicar. La estrategia. De interrumpir. Al Eden rival. Ya saben. Cuando ya tenga. Los brazos levantados. Hasta la mitad. De el cuerpo. Que en este caso. No se llevó a nuestra nova. Así que. Si podemos. Si podemos. Ojo. Si podemos. Realizar la estrategia. Si podemos. Así que. Se puede. Aquí por ejemplo. Ya. Eden. Va a levantar. La roca. Si yo lo lanzo. En este momento. No le voy a interrumpir. La energía. Así que. Tengo que esperarme. Unos segundos. A que. Levante la piedra. Como les indiqué. En el video. De los titanes de agua. Que en este caso. Si pueden aplicar. La estrategia. Ahora la va a levantar. Y. Verán. Que cuando llegue. Será interrumpido. Y así. Cuando ya se despierte. No. Podrá lanzar. De nuevo. La habilidad. De la roca. Que es lo que le hace. Muchísimo daño. A los titanes de agua. Muchísimo. Pero muchísimo daño. Entonces. Eso. Vieron que fue interrumpido. Ahora si. Ya podemos activar el totem. Que se carga un poquito más. Que en este momento. El totem es importante. Contra los titanes de agua. Activarlo un poco más. Un poco más. Breve. Que en el caso. De los titanes de fuego. Porque. Lo importante aquí. Es eliminar a Sigur. Rápido. Y si. Si es que. No hubiese activado el totem. Sigur. Hubiese levantado. El escudo de nuevo. Y hubiese ganado. Otros 5 segundos. De. Otros 5 segundos. De desventaja. En este caso. Ya se me llevó. A Nova. Por lo tanto. No puedo. Aturdirle. Al siguiente. Ocaso. Así que. Ese. Si se lo va a recibir. Si. Si se lo va a recibir. Miren que no. Fue tarde. Para lanzarle. Aquí ya podemos. Activar nuevamente. El totem. Y vamos a Imperium. Que es el cargo. Y. Ya está listo. Listo el combate. Vieron que aquí. Se aplicó. La estrategia. Intercompilar. Vieron que no lanzó. La piedra. Después de. Después de. Haberla. Aturdido. Fue por ese motivo. Porque si ustedes. Lo aturden. Antes. Ya saben. Que. Se queda cargado. Y en este caso. Kali. Tienen. Incluso. Tenía. Una estrella. Menos. Que. El. Más. Man. Tiene. Una estrella. Menos. En el tótem. Así que. Miren. Que en efecto. La estrategia. Les sirve. Les sirve. Amigos. Así que. Por eso. Si que ustedes. Son. Este caso. Si son. Titanes de agua. Les recomiendo. Mucho. Que vean los vídeos. Que esta estrategia. Sirve. Siempre y cuando. Hayan. Los tres. Super titanes. El equipo. Enemigo. Y no necesariamente. Que sean de fuego. No. Miren. Aquí. Está luchando. Contra uno de agua. Y miren. Que aquí. Eden. Fuente. Gumpido. Incluso. También. También. Fuente. Gumpido. De imperio. Me parece. Que no lanzó. ¿Verdad? No. No lanzó. Fuera. Gumpido. Los dos. Y perdieron. La energía. Incluso. Ganando ventaja. En el combate. De tal forma. Que ellos. Sus titanes. No reciben el daño. Asimismo. Ustedes. Pudieron observar. Que. Sigur. Hubiese. Levantado el escudo. Si yo no. Activaba el tótem. Si yo no. Activaba el tótem. Sigur. Hubiese levantado el escudo. Aquí. Por ejemplo. Aquí. Ya se carga. Eden. Y va a lanzar. Miren. Que ya. Cuando. Eden. Cuando ya. Eden. Levanta la piedra. A la mitad del cuerpo. Es cuando. La energía. La energía. Desaparece. Aquí. Aquí. Apenas desaparece. Así que. Por eso. Hay que esperar. Que lo levante. Hasta la mitad del cuerpo. Para intergumpirle. Porque de lo contrario. Se quedaría cargado. Y lanzaría. Cuando se despierte. Aquí. Fueron intergumpidos. Los dos. Entonces. Esas estrategias. Que yo les enseño. En el video. La pueden aplicar. En la guerra de gremios. De hecho. Les recomiendo. Mucho. Que lo vean. Y la pongan. En práctica. Porque esto. Les puede dar. Más probabilidades. De éxito. Ya saben. Que esto es. 50-50. Especialmente. Por este amigo Eden. Y también vieron. Que Sigurd. Iba a alzar su escudo. Con las justas. El tótem. Alcanza a eliminarle. Antes de que lo haga. Esos 5 segundos. Que Sigurd. Alza el escudo. Son. Son demasiado. De ventaja. Para su equipo. Entonces. Miren. Aquí ya Kali. Le gana a otro equipo de agua. Teniendo incluso. Menos estrellas. En su tótem. Y me parece. Que el de él. Tiene un poquito más de nivel. O el rival. Tiene más de nivel. El tiene un poquito más de nivel. Tiene 3 niveles más. Pero miren. No es mucha la diferencia. Una sola estrella. Hace muchísima diferencia. En el combate. Muchísima. Que en este caso. El Sigurd. Del enemigo. Es más fuerte. Que el Sigurd de Kali. Por eso es que aguantó más. Y en el caso de los otros titanes. Si está un poco más débil. Desde acá. Pero vieron. Que ganó también. Tampoco es que digamos. Que ganó. Ileso. Recibió bastante daño. Y casi. Y de hecho. Casi. Hubiese perdido. Si hubiese recibido. El primer impacto. De los super titanes. Así que. Ahí tienen otra prueba. De las estrategias. Aplicándolas. En la guerra de gremios. Que también hay. Vídeos individuales. Pero bueno. Ahí está. Otra con titanes de agua. Les daré. Ahí les doy el ejemplo. Vamos a utilizar al equipo de Lady Jenny. En la guerra de gremios. Asimismo ya he puesto algunos vídeos. Utilizando su equipo. Que en este caso Lady Jenny. Tendrá dos rivales. Tendrá que enfrentarse a KJ. Que como pueden ver. Aquí está Aurora. Está Kark. Está Isaac. Está Nebulosa. Y está Marta. Ahora. Si ustedes ya analizaron los vídeos de los counters. Y ya tienen en claro. Ya tienen en claro. Cuál es la. Cuál es la idea de cada uno. Ya saben que el counter de Aurora es Isaac. El counter pasivo de Kark. Es. Es Ambari. Así que en este caso. Lady Jenny. Vendría a ser la mejor opción. Para luchar. Contra KJ. Y asimismo. Si es que ustedes ven. Y analizan. Aquí no hay un Sebastián. Que a su vez. Vendría a ser un counter pasivo de Fenris. Pero no hay. Así que aquí. Yo si puedo aplicar la estrategia. De cegar a Kark. Para cuando vaya a lanzar. Sus arcillos mortales. Para que así. No les golpea a los de atrás. Ya saben que Kark. Va a atacar con sus arcillos. A quienes tengan menos salud. Que en este caso. Es posible que sean los de atrás. Va a pegar uno a Ambari. Y los otros dos. Quizás a los dos de acá. O quizás a Keira. Pero no le va a poder levantar. Así que. Ya saben que todos los vídeos. Que yo les indico. Especialmente también de las mascotas. Y los que ustedes son versión Facebook. Y web. También les va a servir. Para la estrategia. De la guerra de gremios. Así que aquí. Vamos a luchar. Kark contra Kj. Contra Kj. Como pueden ver. Lady Jenny tiene ventaja. Debido a que tiene. Algunos counters. Pasivo de Kark. Y activo de Aurora. Asimismo. Ya saben que el silencio. Le afecta a Kark. Le puede afectar a Kark. Que en este caso. Me parece que Kark. Se va a cargar. Antes de que se cargara. Nuestro Fenwish. Así que en este caso. No se va a poder. Utilizar la estrategia. De la ceguera. Porque se cargó antes. Me parece que. Está haciendo mucho daño. A la Keira. De Lady Jenny. Así que por eso. Se cargó antes. Pero si es que no es así. Y se alcanza a cargar. Fenwish. Ya saben. Lo lanzan. Inmediatamente. Para cuando Kark. Vaya a activar su habilidad. Que en este caso. Si recibieron el daño. Como pueden ver. Les quitó más de la mitad de la vida. Así que. Aquí. Hay que ser cuidadosos. Ahora ya tengo cargado a Fenwish. No lo voy a utilizar. No. Por lo más que quieran. Guárdenlo. Guárdenlo. Sean pacientes. Sean estratégicos. Yo voy a guardar. Para cuando Kark. Se cargue de nuevo. Y aquí. Si lo voy a poder cegar. Y así. Fallen. Y así. Ganen tiempo. En el combate. Amigos y amigas. En este caso. Ya. Isaac. Le silencio. Así que no. Kark. No va a lanzar la habilidad. Pero bueno. Ya la eliminó. Vieron que mientras Kark. Este silenciado. Él no puede lanzar nada. Así que. En este caso. No fue necesario. O espaldarnos con Fenwish. Pero de hacer así. Y si es que yo hubiese visto. Que Kark. Iba a lanzar. De nuevo. Su habilidad. De los arcillos. Pues hubiese activado a Fenwish. Para cegarle. Y este caso. Ya está hecho. Así que. Sean estratégicos. Amigos. No se impacienten. Analicen bien. La situación del combate. En el caso de Lady Jenny. Ya vieron la estrategia. Que podía aplicar aquí. Ya saben. Todas las estrategias. Que yo les recomiendo. En los videos. Y esas cosas. Tómenlo. Apúntenlo. Que esto les va a servir mucho. En la guerra de gremios. Esa es otra estrategia. Para esta clase de equipos. Y ya cuando tengamos. El paso al libre. Ya les enseñaré también. En la otra parte. Que es enfrentando a. Me parece que su rival. Siguiente es. Gary Chen. Esperemos. Y entonces. Ya tendríamos. Disponible. El siguiente. Combate de. Lady Jenny. Que sería. Este de aquí. Contra Gary Chen. Como pueden ver. Este está bastante sencillo. Porque Isaac. Es el counter de todo. Es el de aquí. Contra el activo. Tanto de Celeste. Como de George. Lleguen como de Sin Rostro. Y también. Ambari. Es el counter pasivo. De Sin Rostro. Porque no le permite. Levantarle. Con su habilidad. De lanza fuerza. Para que así. Le saturda. Así que Ambari. Vendrías aquí. De lujo. Y ahora. ¿Cuál sería la mejor mascota. Para atacar aquí? Ustedes me dirán. Sería Fenris. Sería Cain. Sería Oliver. Sería Mara. ¿Cuál será? Pues en este caso. En efecto. Es Fenris. Por el motivo. De que Oliver. Solamente les proporciona evasión. Y como pueden ver. Este es un equipo mágico. El daño físico aquí. Es demasiado despreciable. Es muy poco. Oliver. Podría servir. Para andar curando. Y eso. Y proteger un poco. Del golpe físico. Pero no hace falta. Porque aquí es más mágico. Así que. Tampoco es recomendado. Utilizar a Oliver. Contra equipos mágicos. Así que aquí. La mejor opción. Es incrementar nuestro daño. De nuestra Keira. Con Fenris. Así que vamos allá. Utilizar a Fenris. ¿Y cuándo sería el mejor momento aquí? Pues aquí. El mejor momento. Sería para cuando. Los enemigos. Estén silenciados. Para que así. No activen. Artefacto de armadura. Y si no activan. Artefacto de armadura. No se podrán proteger. De Keira. Porque si activan. El artefacto de armadura. Ahí es cuando. Se verá reducido. Al daño de Keira. Ya les voy a indicar. Cuándo sería el momento ideal. Para utilizar a Fenris. Aquí miren. Aquí ya hay un artefacto. De armadura activo. Entonces. Dos artefactos. De armadura activo. Así que aquí. Fenris sería desperdiciado. Si yo lo lanzo. En este momento. Tengo que esperar. A que esos artefactos. Se terminen. Para que así. Su habilidad. Sea aprovechada. De una mejor forma. En este caso. En este caso. Veo que. Los héroes. No están. Tan lastimados. Tan heridos. Así que. A celeste. No es necesario utilizarla. Yo la voy a reservar. Para seguir haciendo daño mágico. Al tanque. Y así muera más rápido. Y así Keira. Puede alcanzar al segundo. Que en este caso. Es celeste. Asimismo. Si es que juegan en manual. Con Isaac. Puede interrumpir. Las habilidades. De los enemigos. Con su silencio. Por ejemplo. Aquí si Ghost Roy. Va a copiar a alguien. Pero al ser silenciado. Su habilidad. Ya fue interrumpida. Y ya no podrá lanzarla. En este momento. Me parece. Que puedo interrumpir. La habilidad. De los enemigos. Con. Con el silencio. De Keira. Si. Pero ya terminaron. Por eliminar. Vieron que mantuve a celeste. Todo el tiempo. En forma oscura. Y no la cambié. En forma de luz. Porque. Tiene que también. Analizar. Como está la situación. De salud. De sus héroes. Si es que yo veo. Que mis héroes. Todavía resisten. No están muy lastimados. No me hace falta. Cambiar a celeste. En forma de luz. La dejé. En forma oscura. Para que le siga. Haciendo el daño. A. En este caso. A el tanque. Que fue. Astaroth. Para que así. Muera más rápido. Y Keira. Pueda alcanzar. Al siguiente. Y pueda seguir avanzando. Que aquí. Lo que importa. Aquí. Ojo amigos. Siempre la estrategia. Más importante. En las. Llevas de gremio. Es intentar. Eliminar el tanque. Lo más rápido posible. Como pueden ver. Aquí celeste. Le está sacando. 97.000. Y algo de salud. Entonces. Mientras ella. Siga en forma de. Oscura. Encima de hacerle daño. También. Le pone la llama. Maldita. Para que así. Le contrarrestre. La asistencia de Oliver. Y no se pueda curar. En este momento. Ya celeste. Pone la llama. Maldita. Aquí. Y ya está bloqueándole. La sanación. A Astaroth. Aquí ya celeste. En el combate. Vieron que ya estaba cargada. Pero yo no la cambié. Forma de luz. Para que ya siga haciendo. El daño. Que en este caso. Al ser potenciada. Por nebulosa. Que está atrás. Aquí pueden ver. La potenciación. El daño mágico. Es tremendo. Miren cuánto le va a sacar aquí. 149.000. Que fue distribuido. A Marta. Atrás. Entonces. Si yo hubiese cambiado a celeste. En forma de luz. Es verdad. Hubiese eliminado. Alguna alteración. Quizás de Keira. Pero no me sirve de nada. Porque en el caso del equipo Keira. Funciona sin necesidad. A pesar de estar. Bloqueada la energía. Ella funciona de lujo. Porque ella lo que le hace peligrosa. Son sus ataques básicos. Entonces. Aquí. Astaroth. Miren que ya está. Agonizando. Y ni siquiera puede andarse curando. Debido a la llama de celeste. Así que. Esta es una muy buena estrategia. Que ustedes pueden considerar hacerlo. Mantener a celeste. En la forma oscura. Si es que su equipo. No necesita sanación. Vieron que aquí. Nadie agonizó. Ni nada. Así que por eso. No vi la necesidad. De cambiar a celeste. A forma de luz. Y se mantuvo en forma oscura. Todo el tiempo. Vieron. Y ya con eso. Estaría completo el combate. Y tendríamos ya hechos. Los dos ataques. De Lady Jen. Esto. Y ahora vamos a realizar. Un ataque. Con el equipo. De nuestro querido amigo. Richard. Que le tiene el equipo. O.D. H. Y vamos a ver. Cómo le va. En la guerra de Gremios. Él tiene dos objetivos. Tiene a un equipo. Defensivo. De Kark. Que tiene dos tanques. Como ven. Y también. Otro objetivo. Que es igual. Un equipo Kark. Ahora. En el caso de Richard. Él tiene el equipo. O.D. H. Como bien saben. Bueno. Hay que analizar. La situación. Veamos. Si. En este caso. Veo que. Hay Kark. Hay una Aurora. Hay. Hay una Celeste. Hay. Astaroth. Hay un Helios. Así que. Si es que hay un Helios. Cabe la posibilidad. De que. Nosotros. No podamos utilizar. A Sebastián. Por lo que. Helios. Vendría a ser. El counter. Directo. De Sebastián. No es un counteractivo. Sin embargo. Hay que considerar. Algunas otras situaciones. Como por ejemplo. El Kark. Hace mucho daño físico. Así que. Por lo tanto. Aquí Helios. Va de lujo. Le hace. Le hace. De counter. Pasivo. A Helios. Perdón. A Kark. Absorbiendo una gran parte. De su. Daño. En este caso. Aurora. Con quien sería mejor. Asistirla. Me dirán ustedes. En el caso de enfrentarse. A un equipo Kark. Hay dos opciones. Podrían asistirla. O bien con Kain. O bien con Oliver. Ustedes decidirán. Dependiendo de la situación. En este caso. Con quien sería. Ustedes creen. Que sería mejor. Asistir. A Aurora. Pues en este caso. Vendría a ser mejor. Con Kain. Por qué. Me preguntaron ustedes. Por el motivo. De que. En el equipo Vivar. Hay una celeste. Celeste. Al poner la llama maldita. No le deja curar. A Aurora. Así que. En este caso. Oliver. No vendría a ayudarnos. Mucho aquí. No nos viene a ayudar mucho. Ahora. En el caso de. Del segundo. Componente del equipo. Quien creen que podría ser. Podría ser un Ambari. Por supuesto que sí. Podría ser un Ambari. Asistido con Oliver. Pero hay que. Tener en cuenta. Que hay que tener. Bastante. Esta Ambari. Tiene que tener. Bastante resistencia. Porque también. Recibirá daño mágico. Aurora. Con sus explosiones. Y también de Helios. Con su. Con su esfera. Así que. En este caso. Ambari. Creo que no nos vendría. Muy bien aquí. Porque no está tan fuerte. Aquí vendría a ser. También mejor. Una celeste. Ahora. Ahora. En este caso. En este caso. ¿A quién le daré? ¿A quién le daré celeste? Pues celeste. Le podría dar. A Merlin. Para que ella ataque. Más rápido. Es bien cierto. Si bien es cierto. Helios. Necesita. Penetración mágica. Es verdad. Lo necesita. Sin embargo. Hay que considerar. Que. En este caso. No hay una Jasmine. Como para. Necesitar. Mucha penetración mágica. Y además. Hay que considerar. Que Orion. Proporciona. Penetración mágica. Con su artefacto. Así que. En este combate. No es necesario. Que sea asistido. Con Merlin. En este caso. Orion. Podría ser asistido. Con Axel. De hecho. Les recomiendo. Mucho. Que lo asistan. Con Axel. Si se van a enfrentar. A un equipo. Kark. Porque. Aurora. Si bien es cierto. Les proporciona evasión. A todo el equipo. Es verdad. Sin embargo. Esto es un 50-50. Es decir. Que hay la posibilidad. De que Kark. Le golpea a Orion. Y si le llega a golpear. Y le mata. De un solo golpe. Pues ya. Saben lo que va a suceder. Asimismo. Le pongo a Celeste. Es posible. Que le mate. Kark. Es posible. Sin embargo. Yo me protegeré. Con Axel. También es importante. Celeste. Porque. Ella puede bloquear. La sanación. Que va a recibir. O bien Aurora. O bien Astaroth. Y asimismo. También. Podría. Llegar a impedir. La resurrección. De Astaroth. Si es que. El combate. Se desarrolla bien. Y aquí. Es importante. Axel. Para distribuir. El daño. De Kark. De los arcillos. Si es que le llega. A golpear a Celeste. Ya saben. Como les indique. Como se debería utilizar. A la mascota. Axel. Ya les indique. Como se la debe utilizar. Y vamos allá. Vamos a enfrentar. A pelear con el equipo de Richard. En este caso. El Kark. Creo que ya va a estar cargado. Muy poco tiempo. Miren que la. La evasión. Está activa. Nuestra Aurora. Está. Está bastante. Lastimada. Así que. Es importante ahora. Sanar con. Celeste. Así mismo. Cuando Kark. Vaya. A lanzar sus arcillos. Ahí nosotros. Activamos a Axel. Para distribuir el daño. Y así. Puedan resistir. Los héroes. Por ejemplo. Aquí ya Kark. Va a lanzar sus arcillos. En este caso. La Aurora. No resistió. No resistió. El daño. Y terminó muriendo. Pero no se preocupen. No se preocupen. Que igual se ganó el combate. En este caso. Como les menciono. Ya les voy a hacer el análisis. De la repetición. Como les menciono. No me servía de nada. Asistirle con Oliver. Si bien es cierto. Podría haberle hecho aguantar. Un poquito más Aurora. Pero al final. Igual iba a caer. Por el motivo. De que la llama de Celeste. Ya les voy a indicar. La repetición. Esperen. Aunque bueno. En este caso. No alcanzó a lanzar la llama. A la Celeste enemiga. Pero en este caso. La Aurora murió. Porque no esquivó. Los ataques. Como eso les digo. Es un 50-50. No es seguro. Y me parece. Que Kark le golpeó. No. Si esquivó. Orión. No le pudo golpear. Y en este punto. Celeste puso la llama maldita. No dejándole curar. A la Celeste enemiga. Para que muriera. Entonces. Aquí será importante. También Celeste. Porque también. Encima de que. Encima de que. Proporciona la llama maldita. También le proporciona. Más daño. A Orión. Y ya estaría listo. Ahora vamos con el segundo combate. Aquí hay que analizar. ¿Qué hay aquí? Aquí hay un Astaroth. Hay un Kark. Hay una Celeste. Hay una Nebulosa. Y hay un. Eh. Un. Sin rostro. Ya. En este caso. En este caso. Es importantísimo. Que si vaya Sebastián. Ustedes me preguntarán. El por qué aquí. Si tiene que ir Sebastián. Es por el motivo. De aquí. Aquí hay. Bastante desventajas. El aturdimiento. De sin rostro. Y la. El globo de energía. Bueno. La pérdida de energía. De nebulosa. Así que. En este caso. Es importante. De que. Nuestro. Nuestro equipo. De H. No sea aturdido. Ni nada. Que no le dé ninguna desventaja. Para que si. Pueda resistir. La mayor parte. Del combate. En este caso. Puede suceder. Lo mismo. Con la Celeste. Enemiga. Puede que. Pues ponga la llama. Maldita. A Aurora. Y haciendo que no resista. Pero podemos también poner a Oliver. Por supuesto que sí. Pero. Se reduce la posibilidad. De que. Aurora esquive. Es que se lo digo. Aurora puede esquivar. Por sí sola. Pero si es que. Gana energía adicional. Puede aumentar la evasión. De todo el equipo. Varias veces. Haciendo que los de atrás. Que son los importantes. Resistan. Resistan. Lo importante. Es que no resistan. Todos de atrás. Especialmente. Orión. Especialmente Orión. Es lo importante. Que si Orión. Resiste. No habrá ningún problema. Así que sí. Aquí sí va Sebastián. Y. En el caso de. En el caso de. De. Helios. Me parece que aquí. Sí. Podría ir con. Merlin. Pero en este caso. Ya se quedaría. Sin asistencia. Sin asistencia. Sin asistencia. Dorian. Podríamos ir así. O podríamos ir también. Con Merlin. Mejor si Merlin. Con Helios. Para que Helios. Active más rápido. Los guardianes celestiales. Y la active. Una mayor cantidad de veces. Para que proteja. En caso de que Kark. Le golpeé. A nuestros. A nuestros. Héroes. Y vamos al siguiente combate. Ven que Orión. Le hace bastante daño a Kark. Aquí distribuyo. Distribuyo el daño con Axel. Ven que el. Ven que el. Escudo de desventajas. De Sebastián. Le protege. No permite que. No permite que sean aturdidos. Ni nada. Para que así. No sean interrumpidos. Ahora yo tengo activo. El artefacto. De penetración mágica. De tal forma. Que esto lo convierte. En un DPS. A Helios. Y verán que es posible. Que elimine a Kark. Con sus esferas. Con sus esferas. De los guardianes celestiales. Miren que le eliminó a Kark. Y ya está terminado el combate. Este fue más sencillo que el anterior. En el anterior si le bajaron a Aurora. Por el motivo que les digo. Aurora es un 50-50. Tampoco es que Aurora. Es un ataque. No es un ataque invisible. Si es que en el combate. No llega a esquivar. Ella muere súper fácil. Con daño físico. Porque. Ya saben que para protegerse. Del daño mágico. Ella tiene su escudo. Su escudo. Que se llama. Al arco iris. Este escudo que explota. Entonces. Analicemos de nuevo el combate. Y en este punto. En este punto. Al distribuir el daño. Orion no sufrió casi nada. De hecho. Todos los seres. No sufrieron graves daños. Que digamos. Porque ninguno perdió más de la mitad de su vida. Ninguno. Con los arcillos mortales de Kark. Así que por eso yo activé a Axel. Cuando Kark ya se cargó. Y en este caso. Las esferas. Vieron que le eliminaron a Kark. Las esferas de Helios. Porque ya les digo. Es que Helios. Combinado con alguien que le dé penetración mágica. Se convierte tranquilamente. En un DPS mágico. Y listo. Esos serían los ataques. De nuestro querido amigo Rich. Espero que les haya agradado. El del equipo O.D.H. Listo. Ahora vamos a realizar. El ataque de Wander. Él tiene marcado. Tengo marcado a Herf. Es un equipo Lian. Que como bien les menciono. Cuando ustedes se vayan a enfrentar. A los equipos Lian. Siempre les recomiendo. Que tengan a Axel. Para que. Para que mantengan. Más tiempo. Para que no les embauque Lian. Que en este caso. La anterior ocasión. Disculpa Richard. Que te tome como ejemplo. Disculpa. Para enseñar a los chicos. Lo que sucede. Si es que no van con Axel. No es suficiente. Que ustedes se protejan. Que se yo. Con. Un Sebastián. Y sin Axel. Por ejemplo. Aquí por ejemplo. El Lian. Enemiga. Enemiga. Para lanzar habilidades. Para hacerle más daño. Entonces. Por ese motivo. Es que. No es recomendado. Bueno. A mi. Yo no les recomiendo. Que utilicen otra mascota. Que en este caso. Richard utilizó a Biscuit. Por lo que utiliza doble sanador. Para intentar eliminar. Pero no le sirve. En este caso. No le sirvió de nada. Porque Lian. Le embauca. Cada vez. Le vuelve a embaucar. Al orión de Richard. Le embauca. Y se queda dormido. Como pueden ver. No lanza nada. Absolutamente nada. Y al final. Le llega a eliminar Lian. Y así es como. Richard no pudo vencer. Al equipo de Herb. Por eso es muy importante. Que ustedes. Lleven a Axel. Si van a enfrentar. A un equipo de Lian. Que en este caso. Vamos a hacerlo nosotros. En este caso. Para enfrentar. A el equipo de Herb. Como pueden ver aquí. Si bien es cierto. Tiene a. Helios. Que vendría a ser el counter. Activo de. Sebastián. Pero ojo. Si bien es cierto. Es el counter activo. Es verdad. Pero. Ya saben que Helios. Hace mucho daño mágico. Pero. Aquellos que no tengan. Tengan poca resistencia. Mágica. Que en este caso. El único que sufría. Bastante daño. Por causa de. Los gallos de Helios. Sería Sebastián. No recibiría casi daños. Casi daños. Los gemelos. Porque ellos tienen. Bastante resistencia mágica. Así que aquí. Lo importante. Es siempre. Considerar. Todos los del equipo. Aquí por ejemplo. Astarot da armadura. De artefacto. Celeste daño mágico. Lian da daño mágico. Marta da armadura. Y entonces. Por ese motivo. Es que. Helios. En este caso. No vendría a hacer. Mucho daño. Ya. Aquí yo podría ir con Biscuit. Podría. Tranquilamente. Porque diría yo. Ah. Es que llevo a Sebastián. Y ya Sebastián me va a proteger. Del embaucamiento de Lian. Pero aquí. La Lian. Enemiga. Está con Axel. Ya saben. Lo que les he dicho. Amigos y amigas. Cuando un equipo Lian. Está con Axel. Quiere decir. Que todos los héroes. Le van a golpear a ella. Es decir. Que cada que golpea a Krista. Recibe cinco desventajas. El escudo. El escudo de. Perdón. Recibe una desventaja. Por cada golpe. Es decir. Que si golpea a Staroth. Krista. Sebastián. Jorge. Y Lars. Estarían recibiendo cinco desventajas. A la vez. Con solo sus golpes básicos. Ahora. Si Lars lanza el rayo. Que golpea los cinco. Por consecuencia. Le estaría pegando a Lian. Cinco veces. Es decir. Recibiría cinco desventajas. Con su habilidad. De. Relámpago en cadena. Así que. Yo. Iré con Axel. Para resguardarme. De esa situación. Por eso les menciono. Es de manera obligatoria. Si amigos. Aquí si les digo. Y les vuelvo. Repito. Es de manera obligatoria. Utilizar a Axel. Si es que hay una Lian. Si bien es cierto. Celeste. Vendría a ser una especie. De counter de Axel. Sin embargo. Lo que nosotros necesitamos. Es que. No se prolongue. Tanto el combate. Ya saben que Lian. Se caracteriza por prolongar bastante el combate. Con su embaucamiento. Dándole la ventaja de cargarse varias veces. Y así. No dejarles hacer nada a su equipo. Como sucedió con el caso de Richard. Y vamos aquí a luchar contra Lian. Esa Lian está al máximo igual. Así que. Ojo ahí. Miren que no llevo sanador. También pueden hacer eso. En este caso ya. Mi Lars está embaucado. Y está perdiendo tiempo. Está perdiendo tiempo aquí. Asimismo. Pueden ver que Lars está al último. Y ya saben que Astaroth quema la energía al último. Pero si yo me protejo con el escudo de Sebastián. Que es el counter pasivo de Astaroth. Como lo vieron en los vídeos. Por consecuencia. Ya no me podrá quemar la energía. Que encima. Creo que. Alguien tiene. Helios tiene asistido a Biscuit. Para reducir. Y romper más rápido el escudo de Sebastián. Así que. Ojo ahí también. El escudo se debilitará mucho más rápido. Todavía que antes. Así que aquí yo voy a. Voy a despertar a. A Lars. Para que siga cargándose. Y como pueden ver aquí. El daño de Helios. Terminó por romper el escudo de Sebastián. Miren que no duró nada. Ya está goto. Así que yo tendré que protegerme. Con la distribución de daño de Axel. Para poderle despertar a los. A los héroes. Aquí por ejemplo. Ya se despertaron. Cada vez que aquí me golpeó. Me golpeó Astaroth. Y así. Se pudo despertar a Lars. Y en este caso. Si es que alguien golpea. Que en este caso. Lo va a hacer Celeste. Lo despertó. Y está lanzando habilidades. Por eso es importantísimo. Importantísimo utilizar. A Axel. En estos casos. Aquí podría volver a utilizar a Sebastián. Aquí ya. Krista activó las espinas. Espero que se acerquen. Ahora sí. Golpeo con Krista. Miren que están embaucados. En este caso. Lian quedó de última. Sebastián está cargado. Y con esto. Me protegí. De Lian. Está terminado. El bomba. Así que. Sí amigos. Tengan mucho cuidado. Con el equipo Lian. Vieron que el escudo. De Sebastián. Se rompió. Ni bien. Ni bien. Lo activó. A los. Creo que fueron. A los 5 segundos. Me parece que sí. Se rompió. Así que. Mucho cuidado. Con Lian. Cuando está con Axel. Y también con Helios. Si ustedes asisten a Helios. Con Biscuit. Pueden lograr. Romper rápido. El escudo. De desventajas. De Sebastián. Pero no fue problema. Para mi caso. Ya saben que. Yo soy bastante. Analizador. Siempre analizo. Cada situación. Siempre en las estrategias. Les menciono. Que analicen. Que héroes. Le acompañan. En este caso. A Lian. Y que mascota. También. Que es lo que influye. También en el combate. Así que. Mucha suerte ahí. Contra los equipos Lian. Obligatorio. Axel. Bueno amigos. Ahora veremos. A prueba. Al equipo Yu. De Juanjo. En combate. En la guerra de Gremios. En la guerra de Gremios. Él tiene un objetivo. Bastante complicado. Él tiene. A los no muertos. Como enemigo. En este caso. Ahora. Este de aquí. Los no muertos. Son un equipo. Bastante complicado. De vencer. No se confíen de ellos. Porque. Tienen bastante resistencia. Mogligan. Le cura dos veces. A Corvus. Lo cual le hace. Resistir bastante. Y en este caso. Acompañada de Marta. Y de Gremios. Y de Gremios. Incrementaría. Todavía más. Sus. Oportunidades. De supervivencia. Así que. Mucho cuidado. Con esto. Pero. Aquí nosotros. Tenemos que ser estratégicos. Si es que hay una. Hay una. Hay una Marta. Por consecuencia. Nosotros necesitaremos. Atraerla. Hacia. Hacia nosotros. Es decir. Con un tajador. Para que así. Se ponga en el frente. Y Yu. Le pueda pegar directamente. Y no desde atrás. Porque si se la deja atrás. Es posible que ella sobreviva. Porque ya saben que Marta. Vendrá a ser una counter pasiva de Yu. Que en este caso. Está bastante. Está bastante vulnerable. Está bastante débil. Pero. Vamos a ir así. En este caso. Podríamos ir con Caín. Para esquivarnos. Una gran parte. Del daño de Keira. Porque Keira. Hace mucho daño en área. ¿No? Y con Caín. Pues estaríamos protegiéndonos. Una gran parte. De su daño. ¿No? Así que. Podríamos irnos así. Y recuerden. Que Mogigan. Impide resurrecciones. Y todas estas cosas. Así que. Ojo ahí. Mucho cuidado con esto. Y. Vamos a ir así. Si. Vamos a poner a prueba. El equipo de. Nuestro querido amigo. Juanjo. En. Contra de los no muertos. Esperamos más que. Que esto vaya. Bien. Tajador está asistido con Oliver. Como pueden ver. Para que resista. Porque de lo contrario. Keira le podría llegar a eliminar. Súper fácil. Súper rápido. Aquí activo a Sebastián. Para evitar cualquier desventaja. Activo nebulosa. Para reducir. La carga de. Como pueden ver. Ya Yu está atacando. A Mogigan. Le está pegando. Ahora le está pegando a Georgian. No activo a Yu. Porque todavía tengo. La armadura puesta. Esto le protege. Ya cuando vea necesario. Lo activo. Ya se fue la armadura. Aquí ya activo a Yu. Para protegerlo. Asimismo aquí vuelvo a activar a Yu. Para seguirlo protegiendo. Miren. Ahora ya eliminé a. Elimine a. A Mogigan. Vuelvo a activar a Yu. Para que no muera. Elimino a Marta. Y ahora. Ya estoy eliminando. Ya solamente a. Corvus. Vieron que todo esto. Es de concentración. No hay que desesperarse. Me mantuve. Con la armadura. Activa. De Marta. Por eso es que. A Yu. Lo mantuve. Para cuando fue necesario. Y no lo lancé enseguida. Y así. Pudo sobrevivir. Y pudo eliminarse. Al equipo de los no muertos. Una muy buena estrategia. Que podrían probar. Que es. Analizar cada punto del combate. Y ser estratégicos. Una estrategia que apliqué aquí. Fue atraer a Marta al frente. Con Tajador. Y otra fue. Protegerme con. Caín. De Keira. Y con la armadura de Marta. Para que Yu. Resista. Y como pudieron observar. Me lo reservé. Para activarlo. Su ultra. Cuando hubiese sido necesario. Y ganamos el combate. Aquí estamos de nuevo amigos. Con nuestro querido amigo. Y colaborador. Juanjo. Juanjo. Tenía un ataque de titanes. Pero. Pero. Ahora. Le dieron uno de héroe. Que en este caso. Analizando bien. Y viendo la situación. Personalmente. Me percaté. De que. Este equipo de no muertos. El de acá. Que ya vieron el combate anterior. Que fue contra Urerio. Este equipo de no muertos. Tiene a Iris. ¿Verdad? Claro. Tiene a Iris. Pero. Ojo. Aquí yo me puse a pensar. Me puse a analizar. Si Yu. Golpea rápido. Va eliminando de atrás. Y hacia adelante. Pues. Puede llegar a eliminar a Iris. Lo más rápido. Muy rápido. Porque recuerden amigos. Que si ustedes observaron. El video de los counters. De los magos. Iris no puede recibir asistencia de Axel. No puede. No puede recibir asistencia de Axel. De este amiguito. No puede recibir asistencia de Axel. Ella puede recibir asistencia de Albus. De Oliver. Y de Biscuit. Me parece también. De esos tres. Pero ella no puede recibir asistencia de Axel. Por lo tanto. Si es que Yu. Le da un crítico. Con daño real encima. Le puede llegar a eliminar. De un solo golpe. De uno solo golpe. Le llega a eliminar. Super fácil. Así que. Aquí vendría a ser una. Una presa fácil. Para el equipo Yu. Así que. Al percatarme de esto. Por tal motivo. Es que. Yo preferí. Darle la marca de Juanjo. A este equipo. A que los titanes. Ya saben. Que en titanes. Es un poco más accesible. Para otros jugadores. Que si podemos observar aquí. Aquí darle con magos. Es imposible. Está Sebastián e Isaac. Es un. Es muy peligroso. Darle con magos. Darles con físicos. Como por ejemplo. Un equipo Keira. O Jasmine. Tampoco es rentable. Porque aquí hay. No muertos. Corbus. Es counter de Keira. Y de Jasmine. Así que. Tampoco es rentable. Darle con. Equipos físicos. De. Daño rápido. Como por ejemplo. Jasmine y Keira. Aquí es rentable. Darle con un equipo Kark. Con un equipo Yu. Como el de Juanjo. Que vamos a hacerla ahora. O con un equipo de daño real. Como un equipo Heidi. Por ejemplo. Pero. En este caso. Podremos aprovechar. Esta situación. Siempre que ustedes vean. Al final. Algún. Algún héroe. Que es vulnerable. Como por ejemplo. Aquí Iris. Que si ustedes ya saben. Y vieron el video. De los counter. Se pueden dar cuenta. Que ella no puede recibir. La asistencia de Axel. Por lo tanto. Ella no puede tener. La habilidad de grito protector. De Axel. Es decir. Si le puede matar. De un solo golpe. Así que. Vamos a eliminar. A este amigo. Que es Carlos. Carlos SGE. Carlos SGE. Que en este caso. No hace falta. No hace falta atajador. Porque como bien observaron. Atajador. Lo utilicé. En el anterior combate. Contra Aurelio. Para atraer a Marta. Al frente. Y así. Quede vulnerable. En el frente. Y no atrás. Porque si queda atrás. Ella suele curarse. Y suele hacerle counter pasiva. De Yu. En este caso. No es necesario atajador. Lo que nosotros necesitamos es. Puede ser Astaroth. Astaroth aguanta más. Que en este caso. En el caso de nuestro querido amigo. Juanco. Aguanta más. Si bien es cierto. Mogrigan no le va a dejar de vivir. Es verdad. No le va a dejar de vivir. Sin embargo. Lo que nosotros necesitamos. Es prolongar más el combate. Para que Yu alcance. A eliminarle a Iris. Así que. Vamos a ir así. Caín. Aquí ya no es necesario. No hay una Keira. No hay una Keira. Así que aquí no es necesario Caín. Caín por lo general. Es más utilizado. Para enfrentarse. A equipos que ataquen rápido. Físicos. Como por ejemplo. Equipos Keira. Equipos Jasmine. Porque ya saben. Si es que. Tienes la suerte. Y Caín. Te hace esquivar. Unas dos. Tres veces a Jasmine. Puedes interrumpir. La multiplicación. Del veneno de Jasmine. En este caso. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar. En efecto. Más daño. Que puede ser un Albus. O podríamos distribuir el daño con Axel. Aunque no es muy rentable. Porque Iris hace daño real. Así que Axel no podría distribuirlo. Así que podríamos ir con Albus. Sin ningún problema. Ya. Bueno. Aquí que también podemos observar. Que hay un Sebastián. Le protegería de las desventajas. Como la de Nebulosa. Ya saben. Aquí siempre los vídeos de los counters. Les van a ayudar. Para analizar. Ser críticos y analíticos. En el combate manual. Así que aquí podríamos ir con Albus. Si. La mejor opción es Albus. Porque incluso si yo fuera con Mara. Sebastián le protege de cualquier desventaja. Que incluye el embaucamiento de Mara. Así que aquí es en vano Mara. Asimismo Fenris también es en vano. No le puede cegar. Podríamos ir con Albus en efecto. Y vamos a ir así. Verán que. Y verán que. Se le va a ser bastante. Podríamos decirlo. Relativamente sencillo. Eliminarle a Iris. Que ya saben. Si es que Iris le llega a sacar el alma a Yu. Yu tiene la opción de hacerse invencible. Durante 7 segundos. Lo cual le daría tiempo. Para que el alma desaparezca. Así que Yu vendría a ser también. Una especie de counter. Pasivo de Iris. Podría llegar a ser. Podría. Pero ya influye en diversos factores. Como que si es que la turden. Ya no puede volver a activarse. Y así. Así que ojo con eso también. Eliminó la ceguera. Aquí por ejemplo. Ya Yu va a comenzar a atacar a Iris. Ya le va a comenzar a atacar. No le interrumpo a Yu para que le siga golpeando a Iris. Aquí ya voy a activar la habilidad de Yu. Iris está protegiendo con la armadura. Todavía tengo tiempo para que Yu se cargue de nuevo. Listo. Ya le eliminó a Iris que era el problema. Eliminó a Sebastián. Eso les digo. No se desesperen. No se desesperen. Sean críticos. Analíticos. Vean bien la situación. Tranquilícense. No se desesperen. Analicen. Sean críticos. Por favor amigos. Sean críticos. No se desesperen el combate en manual. Mantengan la calma. Analicen cada situación. Como pudieron observar. A Yu ya lo tenía cargado algunas veces. Pero no lo activé enseguida. Sino que variaba durante unos 19 segundos. Estuve pendiente de cómo estaba la línea de invencibilidad de Yu. Para que así no pierda. No pierda la invencibilidad. Y así no le mate a Iris en este caso. Y terminó por ganarle también a Carlos S. 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 Observar como estaba al final. Yu si le pudo eliminar a Iris. Que si es que le daba un mágico. Pues hubiese sido terrible darle aquí. O un Jack. Un equipo Jasmine. O Keira. O Keira. Aquí podría ser un equipo. Aquí debería ser un equipo Kirk. Un equipo Yu. O un equipo. Un equipo. ¿Qué otro equipo podría ser que haga mucho daño? Dante por ejemplo. También podría haber sido. Pero ya está. Ya tenemos solamente a un enemigo aquí. Para tomar ya la forja. Y que por cierto amigo. Discúlpame. Líder de gremio. O bueno. El estratega del gremio. Que estuvo asignando las marcas. Pero aproveché esta desventaja que tenía Carlos. Para dársela a Yu. Y a Yu. Perdón. A Juanjo. Una disculpa ahí. Pero bueno. Ya está. Ya está. En este caso. El equipo de Juanjo. Se lució. Y eliminó a dos equipos de no muertos. Al equipo de Aurelio. Y al equipo de Carlos S. G. E. Así que ya saben amigos. Si son no muertos. Cuídense de no dejar atrás a algún héroe que sea vulnerable. Porque Yu irá eliminando de atrás hacia adelante uno por uno. Listo. Ya tenemos listo el ataque de Juanjo. Listo amigos. Aquí estamos de nuevo con el equipo en este caso de Bucky. En el caso de enfrentar a QWERTY. Por ejemplo aquí. Este fue asignado por Bucky. Aquí sí se prefirió por el automático en lugar que el manual. Porque aquí influirán algunos factores que aquí mismo les voy a enseñar. Obviamente aquí hay que considerar. Miren. Esta es la batalla de Bucky contra QWERTY. Que esta formación la hice yo. La armé yo. Que en este caso estamos aquí. En este caso sí le dejé en automático. No luché en manual por el motivo de aquí. Aquí influía el que ataque más rápido. Y no había mucha estrategia por hacer aquí. Porque como pueden ver hay un Anvari. Si bien es cierto. Aquí era peligroso usar a Sebastián por Helios. Es verdad. No lo niego. Pero era un 50-50. Y aquí mismo les voy a enseñar. Que aquí apliqué una de las estrategias de Iris. Aquí en este caso ganó. Tenía ventaja el equipo de Bucky. Porque tenía. Que ir a ataque a todos. Por consecuencia. Se cargaba más rápido. Se cargó más rápido su Iris. De tal forma que le extrajo el alma. A Advari. Y le terminó por eliminar mucho más rápido. ¿Cuál estrategia apliqué aquí? Si ustedes vieron el vídeo de los counters. De los magos. Que dura dos horas y media más o menos. Y con Iris está casi al final. Una estrategia de supervivencia para Iris. Era de que si se enfrentaba a su counter. Que uno de sus counters. Que es Keira. Utilicen a Oliver en Iris. Y no en el tanque. Y ustedes me dirán por qué. Porque aquí lo importante es que Iris. Se mantenga viva el mayor tiempo posible. Aquí pueden ver. Le puse Oliver a Iris. Y no al tanque. Porque aquí nosotros lo que necesitábamos. Era que nuestra Iris resista. Cosa que miren que Kuberti no hizo. Kuberti le puso Oliver a Anvari. Y a Iris le puso Albus. Así que aquí esta Iris estaba con desventaja. Y no pudo resistir. El zarcillo mortal de Kark. Que le pegó y le mató de un solo golpe. Que siempre voy comiendo. Que para enfrentar a los equipos Iris. Le hagan con héroes que hagan mucho daño de un solo golpe. Como el ejemplo Dante. Kark. Los gemelos con sus marcas. Kaira no. Casi Kaira no es mucho. Por ejemplo aquí ya Kaira le está haciendo daño a Iris. Está golpeando todo mejor dicho. Y le está ayudando a cargarse más rápido. Aquí Iris está procediendo a curar gracias a Oliver. Y por eso es que aguantan el combate. Aquí Kark va a lanzar el zarcillo. Y le golpeará a Iris. Que me parece que aquí le golpea a Iris. ¿Sí? Y la elimina de un golpe. Miren. Quizás si es que la Iris de Kuberti tenía a Oliver. Era posible que aguantara el zarcillo. Y seguir atacando. Era posible ¿no? Es una posibilidad. Entonces miren que aquí la Iris de Karki aguantó. Resistió. E incluso el tanque no murió por Kaira. O si murió me parece que revivió. La verdad no me fijé. Y pudo ganar así. A un equipo Kaira. Iris contra Iris miren. Un combate bastante reñido. Bastante peligroso. Que casi muere todo el equipo de Baki por Kaira. Y terminó ganando. Estrategia de supervivencia de Iris. Utilizarla con Oliver contra equipos Kaira. Contra equipos Karki. Puede ser con Albus porque ya pudieron ver. O también puede ser con Oliver. Dependiendo de que tan fuerte lo tengan. Pudieron ver que con Albus. El Iris de Kuwerty. No resistió el zarcillo mortal de carga. Así que podría evaluarle. Y ponerle a Oliver. Para que aguante el zarcillo. Y se mantenga viva. Saque el alma. Y haga más daño. Listo. Ahora vamos a hacer el último ataque del tío Baki. Que es de los titanes. En ese momento voy a atacar. Me hubiera encantado luchar en manual contra ese equipo de Kuwerty. Pero como podríamos observar. Era bastante reñido. Así que aquí. Si influía mejor el automático. Porque también es que tengo un poquito de problemitas con el interno. Así que. Tenía un poquito de recelo. Mandarle manual. Porque se me podía quizás. Poner lento. O lag. Como suelen decir. Y eso influiría en el combate. Aquí por ejemplo. Ya tengo un poco mejor el internet. Así que aquí ya. Aquí ya. Estoy atacando por mi cuenta. Ya saben. La estrategia de los titanes. Si es que ustedes atacan con los tres super titanes. Y son un equipo de tierra. Ya saben. No lancen a Araji. Hasta que termine el escudo de Sigur. Y el tótem. Lo activan. Para cuando no balance su aturdimiento. Para que así se lo eviten. Porque ya saben. Que esos cuatro segundos de aturdimiento. Les dan una gran desventaja en el combate. Que puede hacerles perder. Porque. Lo que necesitan los titanes de agua. Es tiempo. Y ese tiempo lo ganan con Nova. Y con Mairi. También reduciendo su fuerza. Así que. El tótem. Resérvenselo. No se desespere. Aquí ya Araji. Enemigo. Activó su habilidad. Ustedes podrían decir. Este es el momento. Pero no. Ahora Nova va a lanzar su aturdimiento. Y obviamente. Si ustedes tienen cargado algún titán. Primero lo lanzan. Para que ese ataque. También se vaya al tótem. Y lo absorba. Y gane un poquito más de fuerza. Primero lo lanza. Que es lo que voy a hacer aquí. Lo lancé. Y cargó a 131%. En ese momento. Ya activo. Al tótem. Y ya activo Araji. Porque ya se terminó. El escudo de Sigur. Listo. Ya solamente nos queda. El Sigur enemigo. Perdón. Y ya está listo el combate. Miren. Esa es una de las estrategias. De los titanes de Tiega. Y pudo ganar el combate. Sin ningún problema. En este caso. Veamos. Si es que estaba en ventaja. O en desventaja de tótem. Estaba en desventaja. El tótem de agua. Era 116. Y 3 estrellas. 3 estrellas. En poder de titanes. Si estaba un poco más en ventaja. Baki. Estaba más en ventaja. Pero en el tótem. Estaba en gotunda desventaja. Porque tenía menos una estrella. Y ya saben que una sola estrella. Puede influir muchísimo en el combate. Y terminó ganando contra registro. Y también el combate de Qwerty. Que ya les indiqué. Cómo deberían ir. Y también esa formación. Se la puse. Se la puse antes de luchar. De verdad que me hubiese encantado. Utilizarla en manual. Pero no me fue posible. Por fallas técnicas del internet. Justo en este combate tan épico. Se me pone lento. Pero bueno. Ahí está otra prueba. De otro combate. En ese caso con Baki. Aquí estamos nuevamente. Aquí vamos a atacar con Lady Jenny. A un rival mucho más poderoso que ella. Que en este caso miren. Es este de aquí. Que se llama Santiago. Ahora. Ya saben. Las estrategias. Como les enseñé. Hay que ustedes primero. Tienen que analizar el rival. Y si es que ustedes ya saben. Los counters. Pues les irá mucho mejor. Ahora. ¿Cuál es el counter de Aurora? Pues es Isaac. ¿No? Es Isaac. Pero el counter pasivo. Perdón. De Isaac. Es Sebastián. Es Sebastián. Sin duda alguna. Porque impide que le silencie al equipo. Pero si ustedes se ponen a analizar. ¿Cómo se puede lograr romper rápido el escudo de Sebastián? Pues con la mascota Ferry. Les ayuda a romper más rápido el escudo de Sebastián. Y otra cosa a analizar. Es que Aurora. Ataca rápido al equipo. Y por consecuencia. Hará que Isaac se cargue bastante rápido. De tal forma que tendremos ventaja de velocidad contra el combate. Keira es bastante vulnerable al daño mágico. Así que aquí podría recibir bastante daño. Y también estamos viendo que Aurora. Bueno. El equipo completo se está protegiendo con Caín. La mascota que da evasión al equipo. Es verdad. Da evasión. Pero si nosotros jugamos en manual. Y jugamos con los silencios de Isaac y de Keira. Al silenciar a Aurora. Ella no podrá lanzar sus habilidades. Obviamente que tendremos que esperar. Más o menos unos 30 segundos del combate. Para que se rompa el escudo de Sebastián. O en todo caso. Si lo vuelve a activar. Pues lo volveríamos a destruir con Isaac. Así que vamos a ello. Así que aquí Fenris es importante. Para apoyar a destruir este escudo tan molesto. Que es el escudo de protección de desventajas de Sebastián. Así que vamos a ello. Veamos cómo le va Lady Jenny contra este equipo. Miren que hay un Caín. Caín le da evasión para que puedan resistir un poco más. Pero. Es un 50-50. Viene que aquí le pegó a todos. Aquí estuvo Isaac y Celeste. Aquí por ejemplo ya activó Sebastián su escudo de protección de desventajas. Aquí esperaré a que se vaya la esfera purificadora de Celeste. Para que también le dé la desventaja de la ceguera de Fenris. Y se debilite más rápido el escudo. Como pueden ver ya la Aurora enemiga está atacando bastante rápido con las explosiones. Y nuestro Isaac se cargará mucho más rápido. Aquí atacaré con Keira. Voy a protegerle a... Miren que ya está roto el escudo de desventajas. Cayeron ambos tanques. Tanto Alvari como Aurora cayeron. Aquí lo grabé energía con Nebulosa. Y ya tendremos esto listo. No hubo ningún inconveniente. A pesar de estar Caín. Miren que a pesar de estar Caín. No hubo ningún problema contra este enemigo. Así que siempre vean la mejor opción. Si no hubiese estado Fenris hubiese ido peor. No hubiese podido silenciar con Isaac en la segunda lanzada. Así que aquí tenemos otra prueba de los enemigos. Otro posible que también podría vencer Lady Jenny es Hachicali. Pero con un 50-50. Que en este caso a mí no me gusta hacer ataques sin asignaciones. Para serles honestos. Así que voy a esperar a ver que otra orden se le da a nuestra querida amiga Lady Jenny. Ahí tenemos otra prueba del equipo Keira en combate. ¡Suscríbete al canal!